Hola, buenas tardes, somos los hermanos Roseliet, venimos al barrio Los Brillantes, corremos las máquinas 110 estándar. Yo agradecer a los automotores Adrián Vallejo, de San José, y a toda la familia, familia Bubet, de Galiuzzi, Jorgito Lambre que nos prepara todo. Yo quiero agradecer a los sponsors, a la paridad de competición, y a la familia Galiuzzi y Bubet, y los invito a ver la final de la 110 estándar. Y estamos con la 110 estándar en pista, en carrera, transitando ya la vuelta previa, las máquinas zigzagueantes, para ir a encontrarse con los respectivos cajones de partidas, estamos en automovilismo provincial, 110 estándar, cuarta fecha del año para la Morena Car. Ahí está cada cual en su cajón, va quedando todo preparado en un domingo frío, de mucho viento, un domingo desapacible, pero con el calor de los fierros, que siempre viene bien, cartel en lo alto, movieron, y la punta es para Renzo Perrón, el de Colonia Elías, el apicultor que pica, en punta, manda, gana momentáneamente, Augusto Dimota está pegadito, tercer lugar para Gastón Mercurio, máquina número 9, está tercero Mercurio, cuarto, se va ubicando ahora Lautaro Anderson, va pasando a la máquina número 33 de Pablo Adrián Farias, vienen para encarar el giro hacia la izquierda, salida de abajo, primero, segundo, que tienden a escaparse un poquitito del resto, Renzo Perrón, bueno, aquí atención, Nicolás Anderson, era el karting 24, que quedaba en la difícil situación que veíamos hoy, donde se cruzaba su máquina, después tenía que cortar, para, bueno, poder volver a encontrar la tierra compactada, espectacularmente presentado el trazado de la Morena Car para esta cuarta ficha del año, muy, pero muy, muy lindo, viene Raúl Barragán con el karting 98 recién, está buenísima la carrera porque Renzo Perrón y Augusto Dimota están en un mano a mano, bárbaro, Dimota se viene con todo para adelante, cuando lo veíamos a Gonzalo Borsellet de San José, ahí está, manda Perrón, pero no le sobra nada, el de Colonia Elias que está superado, ahí está el Zangos, vecino Augusto Dimota, gana Dimota la carrera, veíamos de la manera que lo sobrepasó, pero atención, que Renzo Perrón va por la revancha, lo midió, van en una barrosa los dos, linda batalla, linda competencia, se pelean mucho por la punta de la carrera, ni más ni menos, tendrá la cuerda Dimota, pontón a pontón, rueda a rueda, va por afuera, jugará la heroica, Renzo Perrón tiene la cuerda, Dimota cuando llegan al frenaje, giro hacia la izquierda, salen de abajo, le hizo la tijera, cambia la punta, Renzo Perrón, el de Colonia Elias es el nuevo líder de competencia, en un mano a mano formidable, con Augusto Dimota, que ahora momentáneamente está segundo, pero todo puede cambiar, está tercero Gastón Mercurio, y aquí vemos al resto de los muchachos, donde Lautaro Anderson va aguantando un pelotoncito, donde está Gonzalo Orcelet, por ejemplo, el karting número 19, gana su campeón de la categoría, Badimota, aquí está Anderson, Orcelet, karting 19, que está detrás de él, ya pasó Gastón Mercurio, la máquina número 9, que quiere podio, en la cuarta del año, frenaje, Orcelet y compañía, tosa la principal, el paso de Kevin, Orcelet también, karting 38, Gonzalo Santa Cruz, la máquina 68, Raúl Barragán, el 98, Maximiliano Bassi, el 18, Nicola Sanderson, el 24, el 44, es de Villa Elisa, Néstor Pralón, Pablo, Adrián Faría, es el 33, otro de los artífices de esta gran final, que estamos compartiendo, la Uriana Barreto, con el 14, que acelera, detrás del andar de Gonzalo Orcelet, piloto 19, la máquina verde, de San José, primero y segundo, en una batalla fenomenal, lo vamos a Gastón Mercurio, está tercero y después, Lautaro Anderson aguantando, como puede, el cuarto lugar de carrera, ingresan en recta los muchachos, es apasionante la competencia que tenemos, ahí está Orcelet, ojo que se le anima, Laureano Barreto, Orcelet, se le anima a Laureano Barreto, van a llegar, cuarto, quinto y sexto, en una baldosa, y aquí tenemos un carrerón, infernal, lo de Renzo Perrón, Augusto Dimota, que le mete presión, panqueando hacia la derecha, salen de abajo, ya viene, la máquina de Gastón Mercurio, Laurea, Lautaro Anderson, Kartin 5, cuando aquí, ingresa Kevin Orcelet, vamos a repasar lo que sucedió, en clasificación, con la presentación, de Quesos Don Jorge, Colonia Mabragaña, entre la Utovia 14, y el Quesos Don Jorge, ese fábrica, libre de gluten, en clasificación, el Podeman fue Renzo Perrón, 43 segundos, 304 milésimas, segundo lugar, para Gastón Mercurio, a 271 milésimas, tercero, Augusto Dimota, a 688 milésimas, cuarto, Lautaro Anderson, a un segundo, 392 milésimas, quinto, Gonzalo Orcelet, que se ubicó, a un segundo, 760 milésimas, y sexto, Kevin Orcelet, a un segundo, 834 milésimas, completaron, el clasificador, Pablo Adrián Farías, Gonzalo Santa Cruz, Raúl Barragán, Maximiliano Bassi, Nicolás Anderson, Laureano Barreto, en la serie, disfrutamos del manejo, de Augusto Dimota, con la gran ención, de Pericas Producciones, para todos ustedes, en la serie, fue victoria, de Renzo Perrón, segundo, Augusto Dimota, tercero, Gastón Mercurio, cuarto, Lautaro Anderson, quinto, Pablo Adrián Farías, sexto, Kevin Orcelet, séptimo, Gonzalo Orcelet, octavo, Laureano Barreto, noveno, Raúl Barragán, décimo, Gonzalo Santa Cruz, un décimo, Maxi Bassi, tuvo décimo, Nicolás Anderson, décimo, tercero, Néstor Prallón, quesos, Don Jorge, la mejor calidad, en quesos, Colonia Barragaña, entre Autovía 14, y Oscar, presentando, como siempre, los resultados, fierreros de clasificación, y serie, ahí está, buenísima la carrera, Renzo Perrón, que no se da por vencido, lo va a encarar, lo va a buscar, Augusto Dimota, que momentáneamente, le está ganando, dueño, ya pasa Gonzalo Santa Cruz, también lo hizo Raúl Barragán, con la máquina, número 98, Maximiliano Bassi, es el 18, vienen a la principal, cartín a cartín, Dimota, que está ganando, el de Colonia, el día de segundo, y a la expectativa, aparece Gastón Mercurio, si estos se equivocan, el triunfo es mío, pensará, el cartín nueve, que está tercero de carrera, Dimota, cuidadoso, cauteloso, conserva la cuerda, transita, Néstor Plalón, cartín 44, de Villa Elisa, vienen máquina, máquina, para encarar, el próximo frenáctico, va a ser hacia la izquierda, Dimota, que está ganando, Perrón, le tira un cartín enorme, por adentro, cambió la punta, la punta, Renzo Perrón, de Colonia Elisa, el nuevo líder, Dimota, que lo va a buscar por afuera, quiere revancha, es un carrerón, la 110 estándar, completamente apasionante, en un domingo frío, tenemos una carrera genial, para matizar, esta jornada dominical, lo está aguantando, como puede, el de Colonia Elisa, el piloto sanjosecino, cartín 6, a ver en el próximo frenaje, que sucede, aquí otro de San José, Gonzalo, Orselet, el cartín 19, en tanto que Kevin, que es otro de los tantos pilotos, de la cuna de la colonización, está con el 38, fue Dimota por afuera, a buscar la aceleración máxima, que permite el trazado, de la morena car, y ahí fue donde cambió, la punta de la carrera, ahora Renzo Perrón, está como segundo, el subcampeón de Colonia Elisa, fue por afuera, Augusto Dimota, tiene un cartín enorme, y ahora es el nuevo líder de competencia, el cartín 6, el de Colonia Elisa, quiere revanchar, este es su lugar, va por adentro, se pontonearon un poco, bravísima maniobra, pero punta de carrera, devuelve la posición, aquí se viene la cuadriculada, se viene la cuadriculada, un final de novela, un final de novela, veíamos ahí, Renzo Perrón, entonces, cediendo el lugar, pero atención, porque en la técnica, tuvo problemas, Augusto Dimota, y por ende, Perrón que terminó segundo, en pista, terminó ganando la carrera, un final de novela, segundo Gastón Mercurio, tercero Lautaro Anderson. Bueno Renzo, imagino que muy feliz, con este triunfo en tu categoría. Si, más vale, ganamos la serie, bueno, clasificamos primero, ganamos la serie, salimos segundo, en pista, en la final, una carrera luchada, con Augusto, nos respetamos, nos pasamos muchas veces, y bueno, él por un problema de la técnica, quedó, lo excluyeron, y quedamos primero. Bueno, me imagino que mucha gente hay que agradecer el triunfo. Sí, más vale, primero de todo, mi motorista, Sergio García, que hoy no pudo estar, porque estaba en Galehuaychú, y después, a los oficiantes, que se empezaron a sumar en esta fecha, Transporte Francú, y Municipio de Coloñelía, y a mi señora, a mis hijos, a mis viejos, y a toda la gente que nos acompaña de Coloñelía. Salimos segundo, y bueno, un agradecimiento a Mauro García, a mis viejos, a mi mujer, a mi nene, que está acá al lado, a todos los sponsors, a Santiago Lambert, que hoy se sumó, a Jonathan Soria, a Maxi Vivot, no me quiero olvidar, a Negro Ramos, a todos los que hacen posible esto. Muchas gracias. Vos, Lautaro, imagino que muy contento con este tercer escalón de podio. Sí, bueno, la verdad fue una carrera muy complicada con Mercurio, no lo pudimos pasar, pero por un error de técnica, uno de los pilotos se pasó en el banco, y pudimos terminar el tercero. ¿Agradecimientos? A T.R. Motos, y a mi hijo, por los excelentes motores, a Mercurio, por el excelente alineación de Charsis, y a mi familia por el tantísimo apoyo.